Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión. Ellos son tres desconectados, tres desconectados, tres desconectados. Bueno, muy bien, amigos de Tres Desconectados, bienvenidos. Esta vez estamos en la Plaza de Bolívar con un sol radiante, hijo de madre, como nos gusta. Lloviendo es que está mi hijo. Doña Débora, bienvenida. Oiga, doña Débora, usted no ha hablado de tapabocas. Claro que sí, pues como no tengo más. Oiga, si viera que es que el colombiano promedio es que, usted sabe, todo lo guarda en el bolsillo, al otro día se lo coloca y todo sucio. Yo me lo coloco desde las seis de la mañana a las seis de la tarde, a las siete lo lavo y amanece seco a las seis de la mañana del otro día. ¿Será que sí lo lavo? Oiga, ¿usted sí es capaz de ver con ese tapabocas y esas gafas? Yo aquí donde estoy no veo nada, eso no funciona así, yo no sé cómo hace la gente. Claro, yo sí veo como ni corriente. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, el hueco que está ahí en la Plaza de Bolívar que no han tapado desde que estamos grabando, llevamos como dos años grabando, ¿no ha habido plata para tapar ese hueco? No ha habido plata. No, sí, aquí todos se lo roban, pero aquí entre nos. ¿Y los alcaldes qué han habido entonces? ¿Qué han hecho? No, nada, se le han robado la plata, es que aquí usted está, que la mueve a robarse. Oiga, usted... Pero mire, mire bien, pero es que es un rotazo tremendo. Es que es tremendo roto y no lo han visto los de la alcaldía, pero se robaron todas las luces, no las han reemplazado, no han tapado los... No, 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 no. Negrito, ¿usted no se dio cuenta... ¿Qué pasó, doña Débora? Cuente. ...de lo que cogió la policía esta mañana. ¡Ay! Si le contara a Jesús, María y José. ¿Qué pasó? Cuéntenos, a ver qué no sabemos. Con... ¿Cómo se dice? ¿Caturaron? Incautaron. Eso, algo así parecido. 4.000 pruebas rápidas contra el coronavirus. ¿4.000 pruebas rápidas? Sí. ¿Usadas? ¿Lavadas para vender de nuevo? Yo no sé si usadas, pero las encontraron empacadas en cajas de cartón. ¿Verdad? Oiga, si viera que es que... Y que valía, dice que 200.000 millones de pesos toda esa mercancía negrito. A mí me da una tristeza, es que este país cada vez se destapa más, cada vez se destapa más la corrupción, lo que hay, lo malo que hay. No, total. Yo no sé si eso será corrupción, pero ahí, en un camión de encomiendas. ¿En un camión de encomiendas? Y malo malo, no encontraron a ningún responsable, ni nadie sabe. Y entonces el que venía manejando era aquí, en un fantasma. Yo no sé, y en cambio, cuando uno va a mandar algo, le toca dejar número de cédula, dónde vive, una foto de uno, una partida de matrimonio, un acta de bautizo de los hijos, para mandar algo, porque no es lo recién, que porque tiene que haber un responsable. Ay, ¿cómo le parece, negrito, lo que me encontré esta mañana en las redes sociales? Y ha pasado nuevamente. ¿Cómo le parece que crearon una vacuna de aguardiente para matar el coronavirus? Eso es un chiste, doña Débora, o eso es de verdad? ¿Es de verdad? Pues yo lo vi en las redes sociales, que una empresa de licores del África está probando unas pruebas. ¿Probando unas pruebas? ¡Ah, vieja cacofónica! Bueno, usted me entiende, ¿sí? Sí, redondante. Están probando unas pruebas de aguardiente en ampolletas, como si fueran inyecciones, para matar el coronavirus. ¿O será para emborracharse más fácil y más barato? Pues yo no sé, dice que eso, mata el coronavirus a los que tienen el virus y a los que no lo tienen. Pues, ¿cómo lo va a matar a los que no lo tienen? Pues, como para prevenir. Ah, bueno, sí, como prevención. Lleve su ampolleta para la fiesta. La ampolleta es de 50, yo no sé cuánto, con un... de 900 grados centígrados de alcohol y con sabor anís. ¿Anís? Eso lo vi yo en las redes sociales. No, 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 ya de hora, ¿cómo así? Como las redes sociales están tan pendejadas, de pronto, pues, no sé si será cierto o no será cierto. Oiga, en las redes sociales es que hemos estado viendo un sinnúmero de noticias que dicen que el coronavirus no existe, que eso es una estrategia. No está sino la vieja desesperada diciendo, no sé, yo no creo en eso porque eso no pasa nada. No me arremedes. Le digo, pues, es otra vieja de por la casa, es otra señora. Ah, ya. Que yo no creo en eso, que yo no uso tapabocas, que eso es una estrategia, que eso, que eso, ¿qué va a pasar? Y uno dice, y bueno, y ese poco de muertos. No, pues, esos son de otra cosa. ¿Usted qué piensa de eso? ¿O usted es de las mismas? Pues, yo lo decía la semana pasada de que esto del coronavirus tiene muertos por infarto, tiene muertos por accidentes, tiene muertos por puñaladas, por atraco, por robo, tiene muertos por cáncer, en fin. Pero es que también la enfermedad existe y la enfermedad está matando gente, que es que no es el montón que dicen porque le han revuelto a los otros muertos, pero la enfermedad existe, hay que estar pendiente, hay que protegerse, no nos podemos acercar tanto. Eso es cierto, negrito. Y en cambio les dicen, va, busquen un pelo en la biblia y raudo van y lo licúan y se lo toman. ¿Cómo le parece que ayer que iba para la casa cogí un taxi? Sí. Y me puse a conversar con el taxi. ¿Con el taxista? Con el taxista. Ya, ya loca. Pues, ¿cómo le parece que este taxista está aguantando físicamente hambre? Sí. Me dijo... ¿Está adelgazando, pues, el señor? No, mejor, está haciendo curso para fajir. Sí. ¿Cómo le parece, pues, que ya no hacen ni para la carrera, ni para la gasolina, ni para la entrega? Que si gasolinean, no entregan. Y si entregan, no gasolinean. Están completamente varados. La queja es total por esta pandemia. Lo que pasa es que a ellos también les va a tocar reinventarse, reinventarse como nuestro compañero Mauro Gutiérrez, que yo vi en el Facebook que estaba vendiendo burritos. ¿Burritos de qué? Pues unos burritos rancheros. ¿Sí? Sí. ¿Cómo son? ¿Y de dónde los trajo? Siete mil. Son a siete mil, sí, vio. Está vendiendo. Usted busca Mauro Gutiérrez en Facebook. Y ahí aparece el teléfono. ¿Parecido a unos ponis? No, 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 burritos son como una comida buena mexicana, travisada, hasta si es más loca. Una comida tradicional mexicana. Ay, yo no sabía. Sí, de distintos sabores. Y quedan, es que muy ricos me dijeron por la casa. Sí, ve, voy a decirle para que me regale la degustación. No, no, pero usted sí tiene que colaborarle al muchacho, no que está flaquito y por eso montó otro negocio. Pero para uno comprar las cosas, primero tiene que degustarlas para saber si las compra o no las compra. No, porque es que usted cuando degustó una naranja, el día que la compraron, ¿usted se acuerda cuando uno era niño que iba a la cafetería y compraba naranja? Pues todo bueno. ¿Por qué no tenía gas y sabía bueno? Sí, sí, y sigue sabiendo bueno. Otra cosa que me tiene a mí como cabecito. Espérese, yo ya acabo de contar. Cuente, cuente, pues. Yo le acabo de contar. Lo del taxista. Oye, los taxistas son, le cuento una cosa, negrito. Es, son las relaciones públicas en una carrera. Eso le cuentan a uno cómo es la ciudad. Se sabe en la ciudad de Peapa. Tienen una memoria impresionante. Pues ya dejamos lo del taxista, pero entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Clases virtuales? La de las clases virtuales. ¿Usted está contentica con Rupertico en su casa? Ay, Rupertico me tiene hasta el cogote negrito. ¿Verdad? Le quebró los floreros y le quebró todo el... Le dañó, le mató los pescaditos. No, eso no es nada. Yo voy prestando celulares para hacer esas clases, ¿cómo se dice? ¿Virtuales? Por Facebook. ¿Clases virtuales? Sí, pero es que el señor que dejó arreglar el computador dijo que usted estaba metiendo en unas páginas todas raras. Pues, como yo no sé buscar, entonces yo me enredo toda con el niño. Ah, sí. Y ahí le mostré a una vieja mostrando el fundillo. Ay, la cosa más impresionante. Es que ese es el peligro del internet en la casa. Uno no lo tiene, pero pues ahora que hay clases virtuales toca. Y esas páginas emergentes son difíciles de controlar. Y mire que los papáses ya en todo el país, yo no sé si en todo el mundo, pero en todo el país no quieren que los muchachos vuelvan a la escuela o al colegio. No, es que eso, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, si quieren hacer un experimento, deben reunir gente y a ver si se contaminan o no, mandemos primero todos esos del Congreso, todos esos de allá, de la política. Si no sé, esos que son bien llevados, pues si se pierden, no se pierden mucho. Pero ahí nos damos cuenta en el experimento si sí podemos reunir mucha gente sin que haya más esparcimiento de la pandemia. Vea, me tiene aterrada una cosa, negrito. ¿Cómo le parece que a Rupertico le está mandando clases de química y física sabiendo de que él está en cuarto de primaria apenas? Eso sí se puede ver. Yo no creo que él sea capaz con esas materias. No, es que a esa hora solo eran ciencias naturales. Cuando yo estudiaba, en primero me enseñaron a sumar, en segundo me enseñaron a restar, en tercero me enseñaron a multiplicar, en cuarto me enseñaron a dividir. Hasta estaba muy lenta, solo un año para cada cosa. Eso, pero ahí sí aprendía, bueno, y en quinto aprendí a conocer los quebrados. ¿Los quebrados? No a los que yesan, sino a los números quebrados, negrito. Pero usted ya tenía novio en quinto, porque en esa época le graduaban de quinto primaria. Ah, bueno, eso le cuento de todo lo que está pasando. Oiga, ¿qué nos falta para comentar el día de hoy? Pues que está lloviendo y haciendo sol. Son las gracias del señor. Ah, ese que tiro más viejo. Y que nuestro camarógrafo es Mauro Gutiérrez. Ah, Mauricio Apocalucha. Oiga, antes de irnos, lo de las facturas. ¿Cómo le parece lo de las facturas? Imagínese, vea. La gente sin empleo, cobrando el doble de la factura. No, cobrándole el doble no. Y cuando están pidiendo... El doble, porque a mí me llegó el doble. Pero pidiendo plata y es que para ayudar, ahí se hacen doble código de barras para que usted pague con la ayuda o pague sin la ayuda. Pero, cuando usted, que es una anciana decrépita, va a pedir la rebaja... Pues es otra señora por la casa. Cuando usted va a pedir la rebaja de la facturita de la luz, le dicen, señora, Pues, si usted quiere que le rebajemos, le toca ir hasta tal sitio, hacer una fila, arriesgar que se contamine y hacer como una petición para que le rebajen. Usted dice, no, entre la ida del pasaje, la expuesta por allá al virus, yo mejor dejo así. Pues sí. Es como para que uno no le rebajen. Sí, eso es de ahí. Es el robo a mano armada. Me parece el colmo de las empresas que el año pasado facturaron mucha plata y este año no son capaces de ayudar con nada. Nada, nada. Y el presidente hablando bobadas todos los días. No, y ahí están las empresas grandes aprovechando para querer meterle el golazo a los trabajadores. Querer quitarles un poco de derechos con dos meses que no han trabajado. Entonces, las ganancias del año pasado, ¿qué? Yo no sé, se los robaron. Ay, no, ya nos vamos a quebrar. Entonces, toca ponerlos a trabajar por horas. No paga las prestaciones, no paga las dominicales. Mejor vámonos porque ya me dio dolor de cabeza todos estos problemas. No le digo. ¿Y Mauro grabando mal y todo? No. Hasta luego. Hasta luego. No se olviden de los burritos de Mauro. ¿Sí? ¡Hola! ¡Samurray! ¡Samurray!